¿Dónde estarán? Pregunta la Elegía. De quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy. ¿Y el todavía? ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del Cuchillo y del Corán? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro, unión de amor se acuchillaron? Los busco en la postrena brasa que a modo de una vaga rosa de esa chusma valerosa de los corrales y de Balvanera. que oscuros callejones o que yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, moraña, ese cuchillo de Palermo y ese yberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano, el ñato que debía más muertes que él y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Allí están los soberbios cuchilleros y el beso de la daga silenciosa. Aunque esa daga hostil fue esa otra daga el tiempo los perdieron en el fango hoy más allá del tiempo y de la siaga muerte esos muertos viven en el tango. En la música están en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda. en un instante que hoy emerge aislado sin antes ni después contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido de lo perdido y lo recuperado en los acordes hay antiguas cosas el otro patio y la entrevista parra detrás de las paredes recelosas el sur guarda un puñal y una guitarra esa ráfaga el tango esa diablura los atareados años desafían hecho de polvo y tiempo el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo el tango crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio aplausos Gracias.